Yo estoy casi convencida de que Silvia se está casando porque se comió la torta. ¿Tú crees? Claro. Ya ves cómo son las muchachas de hoy en día. Facilotas. Claro que no es culpa de ellas, ¿eh? Es culpa de las madres. Magdalena, ya no le sigas. ¿Y por qué no, Alejandra? Alguien tiene que decir que esas pobres muchachas están mal, pues porque eso fue lo que les enseñaron en su casa. Magdalena, yo también tengo algo que decir. Muy bien, Alejandra. Díceselos. Cuéntale a los vecinos la educación que yo te he dado. Magdalena, estoy embarazada.